El miércoles 12 de julio, funcionarios del Instituto Costaricense de Turismo estarán atendiendo en la oficina a la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón, en San Isidro de El General. La intención es que los interesados puedan hacer trámites, consultas, recepción de documentos, declaratorias turísticas y los certificados de sostenibilidad turística, entre otros, por medio de esta visita. La idea es trasladar nuestros funcionarios a las zonas una vez al mes o dos veces o cada dos meses para que los empresarios se acerquen, puedan realizar trámites de declaratoria, trámites de CST, puedan hacer consultas, trámites de guías, en fin, una serie de opciones de trámites que tiene la institución. Y la idea es que el empresario o el usuario no se desplace a la oficina regional, sino en la comunidad más cercana, en este caso Pérez Celedón, tenemos, como les decía antes, en Caribe Sur, en Sarapiquí, en los chiles, en otras zonas del país. Lo más recomendado es que lo hagan directamente con los coordinadores de nuestras oficinas regionales y ahí lo que hacemos es que tratamos de agendar las visitas. Esto es desplazar la oficina regional a la comunidad, por lo cual debemos calendarizarlo y coordinarlo porque además tenemos otras actividades que cumplir en las diferentes zonas, ¿verdad? Entonces mi recomendación sería que lo hagan a través de los coordinadores de nuestros regionales. Tras la visita al Cantón, el ICT evaluará la necesidad de atender uno o dos días al mes. Para citas pueden llamar a la oficina regional que se ubica en Río Claro al 2789 7739.